¡Qué huevos, tío! No habían empezado y he sacado. ¡Va, desperteu, tú! Aquest noi, pues, está fent el 35. ¡Qué huevos, tío! ¡Qué huevos, tío! ¡Bien! 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 ¡Bien, por favor! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Espérate un poquito El festival de triples no es hoy Pero son malos esta gente Vamos, ahora somos nosotros No, no, pero nosotros son peores Yo me voy tirando y me invito a acabar ¿Te ha pedido tiempo el otro? Dos minutos, ahora